El amor genuino es un precioso atributo de origen divino que aumenta en fragancia, en la medida en que se lo dispensa a otros. En este amor nacido del cielo hay un principio que permanece en el corazón y que se dará a conocer al expresarse en pequeños actos de cortesía, al hacer concesiones, al realizar actos amables, al hablar palabras tiernas, veraces y animadoras. El verdadero amor alimentado cada día proporcionará al matrimonio la felicidad más grande que dos seres humanos puedan descubrir sobre la tierra. Así como cultivamos un jardín, debemos cultivar el amor diariamente. Habiendo tratado en la lección anterior los aspectos relevantes al noviazgo y formación del matrimonio, hoy en esta lección número dos destacaremos algunos conceptos que contribuirán a caracterizar o definir a un hogar feliz como deseamos que sea el tuyo. Gracias por ver el video. Hogar, dulce hogar, dice el refrán. Sin embargo, ¿es siempre fácil lograrlo? Alguien ha dicho que el hogar es una alfombra de paz con paredes de amor que lo guardan, un techo de esperanza y una puerta abierta a Dios y al prójimo. Es un círculo mágico donde los espíritus cultivados hayan descanso y el lugar al cual acuden los corazones abrumados para hallar refugio contra todos los embates de la vida. El hogar es un nido lleno de amor en un mundo envuelto en luchas. Por otra parte, es el reino del hombre, el mundo de la mujer y el paraíso de los niños. Podemos cambiarnos de casa, pero no de hogar. Para formar un hogar se necesitan más que cuatro paredes. Hogar significa calor, amor, ternura, simpatía, comprensión y comunicación afectuosa entre los padres y los hijos. Entendido así, el hogar puede encontrarse en un palacio o en una chocita, en el pequeño departamento de la gran ciudad o en la cumbre de una montaña. Hay hogar donde hay amor. Entre las muchas definiciones de hogar que recibió una revista londinense después de una encuesta, se destacan las siguientes. Hogar es un mundo de dificultades afuera y un mundo de amor adentro. Hogar es el lugar donde los pequeños son grandes y donde los grandes son pequeños. Hogar es el lugar donde resongamos más y se nos trata mejor. Hogar es el lugar donde nuestro estómago recibe comidas diarias y nuestro corazón mucho amor. Hogar es el único lugar de la tierra donde las faltas y los fracasos de la humanidad quedan ocultos bajo el suave manto del amor. Todos podemos tener un hogar así. ¿Por qué no empezar hoy mismo? Todos podemos llegar a ser felices en la medida en que nos dedicamos a hacerlo y en la medida en que estemos dispuestos a pagar el precio de la abnegación y del esfuerzo perseverante. Los siguientes ejemplos nos enseñan diferentes lecciones. En el primer caso, dos amigos están conversando. ¿De veras que te casas? le preguntó su amigo a Ricardo. Así es, pero no vayas a creer que estoy enamorado. Lo decidí al hacer mis cálculos y comprobar que me saldrá más barato que vivir en el hotel. En el segundo caso, el padre trataba sin éxito de razonar con Rosa y Alfredo, dos adolescentes de 16 y 17 años, que deseaban casarse. ¿Cómo sostendrás tu hogar, Alfredo? Rosa intervino. Papá, nos casaremos aunque tengamos que vivir a pan y agua. Alfredo quedó pensativo y dijo, Ahora comprendo, señor Fernández. Honestamente reconozco que lo único que podríamos costear es el agua. Y en el tercer caso, vemos una decisión inesperada. ¿Cómo? Te casaste, Gloria. No supimos nada de tu boda. Es que pronto seremos padres y... Decidimos con Alberto realizar un casamiento privado en medio de una tempestad familiar. El egoísmo interesado de Ricardo, la inmadurez y precipitación irresponsables de Rosa y Alfredo, y la relación premarital de Gloria y Alberto que abatió de vergüenza sus frentes, ilustran solo tres de los tantos casos de hogares mal formados en nuestros días. Lamentablemente, hay muchos casos parecidos. Los que piensan en casarse deben pesar el carácter y la influencia del hogar que van a fundar. Y del carácter del hogar depende la condición de la sociedad. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres con hogares bendecidos por el cielo. Antes de asumir las responsabilidades del matrimonio, los jóvenes deben tener experiencia en la vida práctica, que los haga aptos para cumplir con sus deberes y llevar las cargas de la vida. No hay que favorecer los matrimonios prematuros. Un compromiso tan importante como el matrimonio y de resultados tan trascendentes no debe contraerse con precipitación sin la preparación suficiente. Y antes que las facultades intelectuales y físicas estén bien desarrolladas, si tú ya formaste tu hogar no habiendo tenido en cuenta estos principios de la felicidad conyugal, siempre está a tiempo para cultivarlos. No importa los años transcurridos desde la boda. No permitas que pase un día más, comienza a redificar tu hogar con la presencia de Cristo. Los hogares bien formados tienen influencia positiva. El dulce hogar con que legítimamente sueñan los seres humanos es una delicada empresa cargada de tremenda responsabilidad por las consecuencias que implica para los cónyuges, como también para la sociedad. Se ha dicho que la restauración y la elevación de la humanidad empiezan en el hogar. La sociedad se compone de familias. El corazón de la comunidad es el hogar. El bienestar de la sociedad y el éxito de la nación dependen de las influencias del hogar. Un hogar bien formado, teniendo en cuenta algunos principios, se transforma en una potencia para el bien en el ámbito social y en felicidad plena para los cónyuges y los hijos. ¿Has pensado en las cualidades morales y espirituales que pondrás en marcha hacia el futuro mediante la formación de tu hogar y tu descendencia? Hay belleza en el matrimonio. Es el estado en el cual el hombre y la mujer se realizan plenamente como tales. Responde adecuadamente a las necesidades físicas y emotivas de los cónyuges, permitiéndoles alcanzar el más sublime de los privilegios, la paternidad, por la cual dan origen a una nueva generación. Tan admirablemente dotó el Creador con atributos masculinos al hombre y femeninos a la mujer que se complementan en forma ideal para formar una pareja y vivir en estado matrimonial. Hay belleza en el matrimonio cuando el hombre no se considera superior a la mujer, ni está superior al hombre, sino que respetándose mutuamente, se complementan y estimulan hacia la meta común, la felicidad. Y en el hogar donde la tierra se encuentra con el cielo, el hombre y la mujer pueden encontrarse ante Dios su Hacedor en plena igualdad para cumplir bajo su advocación los designios divinos para el hogar. Pero hay ciertos puntos importantes que los cónyuges deben saber. Deben conocer las funciones del cuerpo humano, puesto que la salud es uno de los grandes pilares que sostienen la felicidad del hogar. Por lo tanto, los esposos deberían estudiar y familiarizarse con el funcionamiento del organismo humano. Además, deben tener conocimiento sobre la intimidad. Muchas parejas entran en la vida matrimonial sin poseer un mínimo conocimiento de la anatomía y fisiología íntima del cuerpo. Por lo tanto, es necesario que los esposos se eduquen al respecto, leyendo buenos textos, informándose en forma seria y con altura. ¿Cuántos traumas y desdichas evitarían si ambos cónyuges comprendieran bien este aspecto de la vida matrimonial? Y debe haber planeamiento familiar. ¿Cuántos hijos tendremos? Tal es la pregunta que cada pareja debe responder en forma honesta y responsable. Dicha respuesta estará condicionada por factores económicos, ambientales, salud y la voluntad de Dios. Ese conocimiento permitirá a la pareja planear sabiamente la cantidad de hijos que desean tener. Así como para la construcción de una casa, se trazan primero los planos, se deciden los ambientes que ha de tener y de acuerdo con estos y las finanzas se determina el tamaño de la misma, así también los esposos deberían planear la familia. Nadie tiene derecho de traer al mundo hijos que sean una carga para otros o que tengan que sufrir por falta de ternura, orientación y alimento. El hogar es una institución divina. Dios mismo unió a la primera pareja en el Edén y hoy los contrayentes siguen concurriendo al pie de los altares para formalizar sus votos delante de Dios. Nada mejor entonces que los esposos inviten a Dios a ser el huésped permanente del nuevo hogar. Con su ayuda podrán edificar en forma sólida un feliz hogar sin sombras. Con cuánta belleza y sencillez expresa esta verdad fundamental la Sagrada Escritura en el Salmo 127, donde dice, Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y de los hijos. Amigos, debemos hacer de nuestros hogares un betel y de nuestros corazones un sagrario. Dondequiera que el amor de Dios sea apreciado en el alma, habrá paz, luz y gozo. El hogar, hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura, es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y la juventud es la salvaguardia más segura contra las corrupciones del mundo. En la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenderán a amar a sus padres terrenales y a su padre celestial. Toda familia cristiana debe ilustrar ante el mundo el poder y la excelencia de la influencia cristiana. Los padres deben comprender su responsabilidad en lo que concierne a mantener sus hogares libres de toda mancha de mal moral. Las relaciones familiares deben ejercer una influencia santificadora. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios contribuyen en forma admirable a la formación de un carácter cristiano. Los padres y los hijos deben ofrecer juntos un servicio amante al único que puede mantener puro y noble el amor humano. La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí y de que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz y seguir a Jesús donde quiera que Él le conduzca. Cuando nos demos sin reservas al Señor, veremos los deberes sencillos de la vida familiar de acuerdo con su verdadera importancia y los cumpliremos como Dios quiere que lo hagamos. Solo así podremos gozar de la verdadera felicidad en nuestro hogar. Jesús quiere entrar hoy en tu corazón El mundo no tiene nada para ti ¿Qué le respondes tú hoy? Más de una vez ha esperado por ti Y hoy Él te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta abrir Oh, como Él quiere entrar Si tú te decides a Cristo venir Gozo en tu alma dará Por Él tus tinieblas se disiparán Y con su luz te guiará Más de una vez ha esperado por ti Y hoy Él te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta abrir Oh, como Él quiere entrar Oh, más de una vez ha esperado por ti Y hoy Él te espera otra vez A ver si tú quieres la puerta a mí Oh, como Él quiere entrar Oh, tú Jesús quiere entrar El hogar puede ser un pedazo del cielo O puede ser el mero infierno Un día le pregunté a un niño ¿Y cómo es tu hogar? Me dice, ah, mi hogar es el infierno Y le digo, ¿por qué dices tal cosa? Me dice, mi papá llama a mi mamá de demonio Y mi mamá lo llama a mi papá el diablo No es cierto, Nesín El hogar puede ser el trampolín Para el futuro de un niño De un joven Puede acarrear consecuencias eternas Para que esa descendencia nuestra Puede alcanzar la victoria Puede alcanzar a ser seres buenos en una sociedad Y además de eso, alcanzar metas Que son metas alcanzables Así es, Omar Pero para comenzar un buen hogar ¡Cuánta responsabilidad! ¿No es cierto? Recuerdo cuando empezamos el nuestro Sí, yo me acuerdo que no era fácil Porque los dos pensábamos de diferentes maneras A veces querías tú hacer las cosas de una manera Y yo de la otra Pero sabes, Nesí Finalmente al atardecer nos poníamos de acuerdo Y nunca mostrando desunión delante de los hijos Si había que discutir para ponernos de acuerdo Lo hacíamos en nuestra recámara En forma privada Y luego salíamos en una voz En un tono Para que no traigamos confusión a la mente frágil de los niños Y además no permitíamos irnos a dormir Estando los dos en desacuerdo Porque así lo recomienda la palabra de Dios Cuando dice No se oculte el sol en tu enojo Por eso intentábamos siempre solucionar el problema Antes de ir al descanso de la noche Pero Nesí tuvimos problemas Claro que sí Tenemos que ser sinceros con ustedes Como todo matrimonio tuvimos problemas Tuvimos discusiones fuertes Pero jamás nos levantamos la mano uno al otro Porque la primera vez que te levantas Te levantas enojado Y levantas la mano y eres agresivo La segunda va a ser más fácil La tercera aún más fácil Y después no hay descanso De verdad como dijo ese niño Mi hogar es un infierno En serio que sí mi amor Y cuando yo recuerdo esos primeros años Yo creo que el secreto Por el cual salimos vencedores De esas luchas de los primeros años Fue que confiamos en Cristo Jesús Nuestra confianza en Dios Al ir los dos en oración Pedirle a Dios por ayuda Por sabiduría Eso mantuvo nuestro hogar firme y vivo Por eso, estimado televidente La solución es Cristo en el medio del hogar Si tienes a Cristo Todo lo puedes hacer El Señor dijo Sin mí nada podréis hacer Esto es fácil Debemos entender Es como una ecuación Uno más uno es dos Tú con Cristo Un hogar feliz Por eso en este momento Únete con nosotros En esta oración Querido Padre Celestial Gracias te damos por nuestros hogares Gracias Gracias te damos Porque tú Eres el huésped principal De nuestro hogar Gracias Señor Porque tú Guías nuestros pasos Hacia la vida eterna Y hacia la felicidad De nuestro hogar Desde el principio Notamos tu presencia Desde el principio Confiamos en ti Y esto pido Para cada hogar Que esté escuchando Y mirando En este momento Una bendición Grande de tu parte Señor Que tú vengas Y visites A cada uno de ellos Esto te lo pido En nombre de Cristo Jesús Amén En la voz de la esperanza Sabemos la importancia De estudiar Las sagradas escrituras Por eso contamos Con diferentes cursos bíblicos Completamente gratis Para usted Los cursos que tenemos A su disposición Son Descubra Hogar feliz Y tiempo joven Si usted vive Dentro de los Estados Unidos Y Puerto Rico Solicítelos Y con gusto Se los enviaremos Hoy mismo Si usted desea estudiar Por internet Tenemos a su disposición El curso bíblico Descubra Para tomarlo Solo visite Nuestra página web Cursoslavoz.org Y al finalizar Recibirá un hermoso diploma Con su nombre Con su nombre El curso bíblico Guadalajara Un saludo Gracias.